Música Música Sí, buenos días a todos los lectores de la bandera de noticias digital En este momento nos encontramos en el balneario Guadalupe Aquí de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato Donde el día de hoy se cuenta aquí con la presencia de Diego Sinoe Y el día de hoy también estamos aquí presenciando Vienen cientos de mujeres de los 46 municipios Música Sí, buenos días a todos los lectores de la bandera de noticias digital En este momento nos encontramos en el balneario Guadalupe Aquí de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato Donde el día de hoy se cuenta aquí con la presencia de Diego Sinoe Y el día de hoy también estamos aquí presenciando Vienen cientos de mujeres de los 46 municipios de Guanajuato Y venimos a verlo y para darle nuestro voto Nuestro apoyo Nuestro apoyo ¿De dónde vienen ustedes? Somos de aquí, pero... ¿De aquí de Salvatierra? Sí Sí, pues tenemos la presencia de los 46 municipios Hoy muchas, muchas mujeres Hoy se ve la presencia de las mujeres aquí en el... Oiga, pues son las que rifan ya Ahora nos comenta que las mujeres Sí, claro, ya las mujeres son las que... Ya nomás que busquen buenos ayudantes Porque el candidato puede ser bueno Los ayudantes son los... Bueno, con ustedes se despide Alejandro Chávez En este momento vamos a entrar aquí a lo que viene siendo dentro Cortamos la transmisión para dejarlos con Manuel Aguilar Muchísimas gracias, que tengan una excelente idea En un momento continuamos con ustedes Informo para la bandera de noticias Alejandro Chávez desde Salvatierra, Guanajuato Yo quiero que se pongan también un buen aplauso A la presencia de los latinos Que muchos de los municipios nos acompañan A las mujeres, a los que hay, a los que hay A los que hay, a los que hay A los que hay, a los que hay A los que hay A los que hay A los que hay Gracias a todos Gracias a todos Y bueno Y uno que También nos alcanza Seguir Que bueno A Paseo en Alto Gracias Gracias a todos A la directora del BIF También Gracias De De Celaya Que por aquí la vi A Saray A Saray A todas las directoras Gracias Gracias a también A quienes forman parte De los gobiernos municipales Gobiernos estatales En fin Quiero Empezar Felicitando En este mes de mayo Y acá de pasarse unos días A todas las mamás Muchísimas felicidades A todas las que son mamás Un fuerte aplauso Para las mamás Del estado de Guanajuato Espero que las hayan chiqueado Ese día ¿Qué hacen las consintieron? Sí Porque no se vale Que las festeguen Y las pongan a cocinar O las pongan a trabajar ¿Sí las consintieron? Ahí hay un poco dividido Pero bueno Yo espero Que las sigan consiguiendo Todos los días No solo ese 10 de mayo Y quiero también Hacer una mención especial Porque ya El día de hoy Estamos festejando A los maestros Y maestras Del estado de Guanajuato Y de todo México Un fuerte aplauso Para los maestros Y los maestros De Guanajuato Que son orgullo Y compromiso Y que son Los segundos Mejores evaluados A nivel nacional Esos son los maestros De Guanajuato Felicidades Que no andan En las calles Andan en las aulas Dando clases A nuestros niños A nuestros jóvenes Formando ciudadanos De bien Gracias también Por supuesto A todos los que integran La Canadem Gracias Porque es importante Este tipo de foros Yo les quiero Comenzar platicando Y si le dan a la siguiente lámina Que tan importante Es la participación De la mujer En el desarrollo social Lo que hemos vivido Desde que me tocó Llegar De secretario Adelante Adelante La mujer En Guanajuato Como ustedes saben En todo el mundo El índice de desarrollo humano Nos marca Todo el mundo De la mujer Todo el mundo Todo el mundo Presiento Platicando Organiz楽 Muchas gracias. Gracias. Sonrían, sonrían. ¿Listos todos? Uno, dos, tres. ¡Diego! 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 ¡Ven a los de Carabé! ¡Ven a los de Carabé! ¡Somos los de Carabé! ¡Vamos con Diego, Diego sin ver! ¡Diego! Amigo, está feliz de estar contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!